Hoy hace un año exacto que esta zona, justo estamos dentro del edificio volcánico, que esta zona dejó de estar en erupción. Aquí el 30 de diciembre de 2021, esto terminó con la última emisión de piroclastos y lleva un año en un proceso de erosión constante, donde vemos unas fisuras que han ido haciendo que se vaya cayendo todas las lamas que se han ido amontonando, todos los piroclastos que se han ido amontonando ahí y podemos ver como todavía sigue habiendo manaciones de gases, estamos viendo vapor de agua, estamos viendo azufre, estamos viendo dióxido de carbono, estamos justo en una zona, ahora mismo ya está muy tranquila donde no hay sonidos, pero sigue siendo una zona de exclusión, aquí no puede entrar prácticamente nadie, solo para vigilancia como estamos haciendo o para investigación. El volcán ahora mismo, durante este año, ha tenido más de 2.400 terremotos que hemos detectado desde la red sísmica nacional y la deflación que ha ocurrido en aquella zona donde se han ido posando, donde se pusieron todas las lavas, todas las coladas de lava, la deflación ha llegado en 40 centímetros, es decir, toda esa zona con el peso enorme de lavas, 80 metros, ha ido descendiendo, ha ido bajando, ha ido desinflándose y el descenso ha sido de hasta 50 centímetros. Aquí podemos ver como el azufre se precipita junto con óxidos que le dan ese color más anaranjado. Aquí podemos ver como el azufre sigue saliendo por la superficie, estamos en uno de los cráteres y podemos ver como se aprecian todas las emanaciones de azufre. Vamos a medir la temperatura en el punto incandescente de otras veces y podemos comprobar aquí que está en torno a 780 grados, máximo 785, lo que implica una bajada de 250 grados desde hace un mes. Y esta es la situación a día de hoy, un año después de que acabara la erupción de la palma. ¡Gracias!